El famoso beburón de la ciudad de Granada, tanto como la calzada, ya no será solo un punto de atracción turística, sino que patrimonios culturales van a ser restaurados de la mano de Intur y la Alcaldía de Granada. Vamos a conocerlo más adelante. La fortaleza La Pólvora, ubicada en la ciudad de Granada, será uno de los centros remodelados por Intur, la Alcaldía de Granada y la Cooperación Española, construida en 1748. Este será uno de los sitios rehabilitados para atraer a más turistas a la ciudad colonial. Esto es La Reta. El mejoramiento del Parque Guadalupe, la ampliación de la calzada hasta llegar al muelle, tendrá un costo de $750,000. Otro de los centros que será rehabilitado por el Intur y la Alcaldía de Granada será el Parque Azul, el Malecón y el Muelle de la Ciudad de Granada. Los lancheros que hacen el recorrido a las guiletas de Granada también tendrán una inversión de $90,000 que se mejorarán las instalaciones de donde salen estas lanchas. La inversión total que hará el Intur, Alcaldía de Granada y Cooperación Española será de $1,570,000. Y se comenzarán a reconstruir estos patrimonios culturales después de las fiestas patronales que comienzan en la segunda quincena de agosto. Y esto es La Reta.